Bueno pues se grabó una vez más a toda prueba Échale Tu palabra dices que me amas Tus acciones dicen lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé un buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Tocamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba Sabe de qué tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Déjalo Déjalo También un saludo al Frank Para atrás de cámaras Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación ¿Por qué no me das corazón la seguridad de un amor? Hato una prueba Sabe de qué tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Que abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión